Hola y bienvenidos a otro video. Este video tendrá inglés y español con este sitio de traducción de Google. En este video estamos jugando a Gato Mario. Vamos a entrar en esto. Oh si, ya jugué esto. Si quieres verme jugar todo, entonces comenta abajo. Oh si, ya jugué esto. 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 Oh my gosh Oh, no. Oh, my subpointer. Because I think you just did it. So, you know, before you go, what do you have to make a unicorn, right? Oh, what are you saying? I've seen you go around the book, so thank you. You got the animation, though. It's the animation. Oh, boy. No. You guys didn't see that. Oh, you found yourself on there. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres sonido con esto la próxima vez? Entonces comenta. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Lo siento, tuve que hacer eso, ahora sí. No, no, no. 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 No, no. No, no.